hola y bienvenidos a una emisión más en mi canal punto y seguido en esta ocasión será un intento de borda conmigo en el cual resolveré o más bien contestaré algunas preguntas relacionadas al punto de cruz y yo espero que este vídeo les guste como saben no es muy común en mí en mi canal y en mí hacer borda conmigo porque generalmente o me dedico a hablar o me dedico a bordar no no suelo como como hacer ambas cosas juntas porque me distraigo un poco pero aprovechando que estoy en una sección que es como muy fácil y muy repetitiva pues pensé en hacer este vídeo y a su vez repito responder algunas preguntas que recopilé relacionadas con el punto de cruz estoy bordando espero que se vea bien porque como nunca había hecho un borda conmigo trate de encuadrar todo lo mejor posible entonces espero que se vea bien esta parte que se ve aquí adelante es el soporte de mi bastidor entonces espero que no abarque mucho en la pantalla y bueno les comentaba que estoy bordando actualmente el proyecto titulado lady with lipstick en pantalla les estará apareciendo una imagen de a cual me refiero por si no lo conocen y bueno volviendo al tema de las preguntas les comentaba que voy a responder algunas preguntas que recopile y lo principal es que trate de elegir algunas que no fueran repetitivas con el tag de la abordadora que ya hice hace varios meses y bueno trate de elegir preguntas que fuesen como más pues principalmente que no hubiera respondido ya en ese tag si hay alguna digamos pregunta o alguna otra cosa que les gustaría saber con gusto me lo pueden dejar en los comentarios y podríamos hacer una segunda parte de vídeo espero que esto salga bien porque no estoy como muy familiarizada a estar bordando repito y hablar pero les prometo que haré mi mejor esfuerzo otra cosa antes de empezar con las preguntas es que seguramente escucharán muchos ruidos ambientales por decirlo así pero es que tengo unos vecinos que ahorita llegan como de trabajar o salen los niños a la calle entonces hay mucho ruido entonces si escuchan gritos ladridos y cosas así pues saben que es ruidos ambientales inherentes a la hora y bueno la primera pregunta que quiero responder es cuáles tengo aquí a un lado mi libreta donde las anote no crean que las tengo de memoria y otra cosa antes de empezar es que no planeé las respuestas de las preguntas así que espero que les resulten interesantes y bueno ahora sí cuáles fueron los primeros canales de punto de cruz que empecé a seguir bueno siempre tengo en mente 33 canales que fueron como como muy importantes para mí en su momento porque fue como que me abrieron una es una visión o me dieron una visión mucho más amplia del punto de en cruz y la verdad es que no sé si estos tan estos canales que voy a mencionar sean los que ya tienen como más tiempo en youtube o haya otros y tal pero casi estoy segura que si son ya canales con mucha trayectoria y pues también eso como que genera un poco que ya tenga o que es poco que haya sido de los primeros que que consulte en su momento perdón y es los primeros fue el tiempo entre entre cruces claro punto de cruz con vero y ya ni stitcher cada uno en su momento créanme que para mí bueno aún en la actualidad la sigo a las tres ven pero creo que ya no ha subido vídeos recientemente pero aparte de todos los que sigo en punto de cruz que procuro seguir todos todos claro está que sigo también el de jan y stitcher y el de tiempo entre cruces de mar y bueno en el caso de tiempo entre cruces lo que me gustó muchísimo y me atrapó de ese canal fue que es de los primeros que yo vi por lo menos repito no sé si había otros ya con con la temática o tal pero yo voy a hablar sobre mi experiencia y sobre lo que yo viví en ese momento en el caso de tiempo entre cruces me encantó porque fue de los primeros canales que yo vi de habla hispana en el cual había alguien que hablara mi idioma y que hiciera esos cuadros tan tan grandes y maravillosos y fue como que guau sorprendente porque bueno hay había canales o hay canales rusos y más que nada de en inglés de norteamericanas que que bordan punto de cruz y que hacen pues cuadros así súper grandes y que dices guau eso es sorprendente cómo es posible y si le entiendo a los vídeos pero al final no es no es lo mismo desde mi punto de vista verlo en tu idioma yo creo que la mayoría coincidirá conmigo entonces el hecho de ver a alguien en hablando español y haciendo esos cuadros tan maravillosos y que tenía también un montón de vídeos como de tutoriales con ella aprendí los counts de las telas los tipos de tela que el hino a ira etcétera entonces para mí fue súper genial fue una una joya totalmente ese canal en su momento digo lo sigue siendo por supuesto pero estoy hablando de cómo lo viví en el pasado en el sentido de que tenía toda la información súper clara ordenada los cuadros que hacía eran que hace mar son impresionantes entonces para mí fue un gran descubrimiento ese canal me encantó porque fue de ahora sí está hablando en mi idioma literal tanto refiriéndome a la lengua como el español como la temática que es pues el punto de cruz entonces por ese lado para mí fue un gran descubrimiento actualmente también repito sigo estos estos tres canales que voy a que mencioné pero si en su momento fue así un súper gran descubrimiento el otro no los estoy mencionando en orden de importancia simplemente como a como me estoy acordando el otro de punto de cruz con vero me encanta me encanta también y en su momento fue un gran descubrimiento porque me encantaba todo lo que me encanta todos 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 el digamos la elección de bordados que quedar severo es decir es como que todos los que ella hace yo seguramente los hubiera elegido o los haría no hay ninguno que me desagrade me parece que tiene muy buen gusto y ahorita repito creo que no ha subido ya vídeos pero en su momento fue como guau qué buen gusto tiene esa chica para elegir esos esos diseños pero me déjenme ver si no me estoy equivocando porque no voy bien es como guau qué 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 buen gusto tiene ella me encantó a todos se me hace tan lindo todo lo que elegía con ella aprendí mucho de de casas también de diseños de sí más que nada de tipo de más bien de casas de gráficos y tal entonces me encantó porque ella tenía un montón de vídeos o tiene un montón de vídeos así de bordados súper lindos que me enamoraron me atraparon entonces me fue también de los primeros canales que empecé a seguir en punto de cruz y el tercero pero no menos importante como dice por ahí fue el de janis tipcher que en su caso fue también muy interesante porque al estar en méxico no voy a decir latinoamérica voy a hablar sobre mi país porque es de lo que realmente conozco pero en latinoamérica en méxico perdón si es vivimos una realidad un poco diferente a en el caso de europa o de eeuu en el sentido del acceso a los materiales y del acceso a los gráficos o en general a los materiales del punto de cruz incluyendo hilos gráficos telas todo lo que tenga que ver con ello entonces al vivir esa realidad diferente es como que al principio no sé si ahora pasa igual pero yo al principio si me sentía un poco limitada en el sentido de precisamente el acceso a los materiales pero ya una vez vía yani ella es mexicana ella tiene un montón de bordados súper preciosos sin palabras me quedo con sus mirabilias con su chat en line no sé me encantó entonces dije si alguien que vive en méxico puede hacer esas maravillas yo vivo en méxico y yo también puedo hacerlas en el sentido de que yo vi a ella como que no era un límite para que no había un límite para acceder a los materiales ya pues digamos que era como cuestión de mi poca experiencia porque ahorita ya sabemos que podemos conseguir todo en sí en internet afortunadamente pero en ese momento sí me sentía como un poco bloqueada no había muchas revistas en mi ciudad de hecho no hay muchas revistas en mi ciudad de punto de cruz y hay ya son antiguas de hecho en mis primeros vídeos es lo que les mostraba esos esos revistas que que podía conseguir como un poquito de aquí un poquito de allá no me había adentrado tanto en buscar en internet en tiendas en foros en todo eso entonces para mí era como hay me sentía limitada de que en mi ciudad sólo de hecho ubico dos tiendas en donde puedo encontrar y los de mc originales entonces todo eso pero para mí como hasta cierto punto abrumador yo sentía que no podía dar un paso más allá y acercarme a como las grandes ligas del punto de cruz pero ya una vez vi a jan y dije sí o sea si así se puede si hay acceso sólo tengo que buscar por dónde y claro ya un poquito más adelante mientras fui investigando me fui metiendo mucho más ya me di cuenta que bueno ya habita hay infinidad de maneras de de obtener los materiales pero en el caso de ese canal de jani para mí en su momento fue un aliciente de decir no porque estemos en méxico estamos limitados a los a los elementos oa los accesorios que podemos tener en punto de cruz es cierto que a lo mejor nos puede salir un poquito más caros que a lo mejor no es una súper gran variedad como habrá en otros países que tenemos que esperar más no sé a lo mejor como muchos otros detallitos que si podemos ver pero al final no es un límite real para dejar de ser punto de cruz y para dejar de acceder a materiales que nos interesen actualmente hay una tienda en querétaro que se llama diseños para bordar tiene mucha variedad y no es por ejemplo como punto y arte que creo que está en españa pero si te echas como un clavado de tanto en tanto incluso creo que van cambiando las telas a veces te ofrecen a idas de diversos colores creo que hay tela panamá en algunas ocasiones no sé así como que en ceros no estamos por decirlo así ya ahorita con la entrada de aliexpress pues ya es todo un mundo por el lado de amazon también ya hay gran variedad de productos hay muchas tiendas en europa que envían a méxico a latinoamérica entonces fue como que como que dar ese clic como que cambiar un poquito la mentalidad y decir no porque esté en latinoamérica me voy a quedar haciendo únicamente tal o tal proyecto no yo puedo acceder a estos otros materiales y puedo lograr hacer las maravillas que yo veo en youtube que hacen aunque veo en otras en otras plataformas no entonces por ese lado fue como mi vean ya mi vecino puso música así que si lo escuchan no no soy yo es mi vecino entonces bueno por ese lado fue un cambio de paradigma por decirlo así de cambio de actitud a lo mejor porque de ahí para adelante pues ya me puse a buscar un montón de cosas y ahorita ya estoy en el punto en el que hay una o sea en mi mente tengo en mi mente y en mi computadora y en todos lados tengo una un exceso de de digamos de posibilidades de patrones que ya no me daría la vida como como muchas y muchos dicen no me daría la vida para abordarlos todos entonces ya es me siento bien hasta cierto punto por estar como como en inmersa en ese mundo en ese gran mundo en haber descubierto todo ese gran mundo del punto de cruz que anteriormente me frustraba un poco repito porque me sentía que no tenía los materiales que quería que no tenía acceso a ellos y todo eso entonces ahorita ya me siento como como en la corriente como en el fluir de decir si hoy quiero borrar el lino lo puedo hacer si hoy quiero comprar hilos de mc los puedo pedir y así todo el material no entonces bueno por ese lado él digamos mi experiencia un poco de cómo cómo influyeron esos tres canales en mis inicios en buscar digamos información en youtube acerca de punto de cruz y bueno no sé cuánto duró esa respuesta pero yo creo que muchísimo así que creo que haré el vídeo en partes tal vez lo 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 comprima y suba un un solo vídeo no sé ya ya veré pero tampoco me quiero como limitar mucho por el tiempo que eso sí estoy borrando súper lenta porque mi mente es más de hablar que que de bordar a la vez entonces bueno ya ya una vez que respondí esa pregunta vamos con la siguiente y es considero que es difícil aprender punto de cruz yo creo que no yo creo que no es difícil en mi caso bueno voy a poner el ejemplo que hace poquito tuve una reflexión respecto a lo que he aprendido entre el 2020 y 2021 hablando de hobbies o de o de manualidades por decirlo así y ambas cosas las he aprendido gracias a youtube y nada más que youtube obviamente a las personas que están detrás de los vídeos entonces retomando la idea en mi caso aprendí o estoy aprendiendo todavía quiero ejemplificarlo con el tricot con el tejido a dos agujas y con costura creativa yo estoy aprendiendo estas dos partes por decirlo así únicamente viendo vídeos en youtube entonces sólo lo quería ejemplificar y decir que a lo mejor suena muy cliché y tal pero cuando algo realmente te gusta buscas la manera de aprender de lograrlo de llegar hasta las últimas digamos los últimos puntos recónditos del aprendizaje y así me pasó con el tricot y la costura creativa no digo que soy experta pero sí he adquirido un nivel bastante aceptable tomando en cuenta que no he ido a un curso que no he tenido una persona físicamente delante de mí que me corrija que me enseñe que me instruya no lo he tenido y sin embargo hasta ahorita me siento en un nivel bastante aceptable en estas dos técnicas que hace dos años no manejaba ni por error entonces es cierto que voy poco a poco que sería evidentemente mucho mejor tomar una clase tener a una persona pero bueno las circunstancias actuales que estamos viviendo no se prestan mucho para para tales entonces pues por lo pronto es lo que hay y en mi caso me ha gustado mucho es cierto que tal vez he aprendido de manera más lenta que si tuviera que si estuviera en una clase pero aún así digamos que he visto tanta información me empapado tanto que ahorita con sólo la digamos la teoría he podido he podido sortear grandes o dificultades importantes en estos dos hobbies que es el tricot y en la costura creativa yo de máquina de coser no sabía casi nada entonces entre que un día me puse a ver vídeos de cómo coser un bies cómo hacer un bies cómo coser un cierre cómo dar la vuelta de un bies en una esquina para que te quede así súper perfecta cómo arreglar la máquina cómo desempolvar la máquina cómo darle mantenimiento o sea así un montón de información horas y horas de vídeo entonces eso me lleva a responder esa pregunta desde ese punto en el que no creo que sea difícil aprender aprender punto de cruz porque si tienes las ganas vas a encontrar la manera en la que puedas aprender de una manera adecuada déjenme agarrar otra aguja otro hilo perdón aquí está entonces es nada más de buscarle de querer realmente hacer las cosas y lo logras en punto de cruz tampoco fue que tuviera una persona delante y me enseñara y me dijera y tal lo aprendí en youtube es decir mi en mi casa si se abordaba punto de cruz pero de una manera así como pues un poquito más relajada tampoco fue que me sentaron y me dijeran mira si se aceita muchas de las cosas que he aprendido de punto de cruz como los camps los tipos de hilo las casas todo eso pues lo he aprendido en youtube entonces yo creo que si tienes las ganas de hacer algo así realmente algo te enamora vas a buscarle la manera de aprenderlo a lo mejor te va a costar más trabajo a lo mejor va a ser más lento pero el proceso de aprendizaje se afianza mucho más cuando por nosotros mismos lo generamos es decir si entendemos las cosas si nuestra mente ve no sé tres vídeos y puede sacar sus propias conclusiones creo que ese ese conocimiento se queda como mucho más arraigado en la mente no sé si me estoy explicando claramente por ejemplo en la costura creativa a veces que yo veía vídeos de cómo se cambiaba un pie de máquina y yo lo veía y no me hacía sentido y luego veía otro que se destornillaba pero había otros que nada más le bajaba la palanquita y ya se se añadía el pie entonces ya en mi mente dije ah pues son dos tipos de máquina diferentes o son dos tipos de pie diferentes entonces ya en mi mente hizo match y es un conocimiento que me va a quedar mucho más digamos profundo que si lo fuera lo mejor a un curso y lo anotar y no me dice nada no me diría nada la información pero al momento de que tú creas la información con pequeños elementos que tienes no digo que es más fácil al contrario es más complicado y más tardado pero de esa manera creo que el cerebro funciona mejor y te da la posibilidad de crear tu propio conocimiento y tu propia experiencia tomando como base pues a lo mejor algunos vídeos o algunos libros entonces concluyendo no creo que sea difícil aprender ni punto de cruz ni cualquier otra cosa siempre y cuando realmente quieras hacer eso es lo único que necesitas el aliciente de enamorarte de de eso para buscarle hasta por donde no para conseguir entender la técnica los elementos los materiales y tal entonces esa pregunta por por ese por ese lado déjenme revisar mis preguntas la siguiente es que me ha enseñado el punto de cruz en mi vida diaria les digo que no había planeado las respuestas de estas preguntas así que me tomaré media hora para pensar la respuesta no se crean creo que lo que me ha enseñado lo que se me viene a la mente es el hecho de enfocarte en como en una parte del camino y no en todo el territorio me explico ahí aquí ya me estoy equivocando por estar tan emocionada en las preguntas ya está les comentaba que me ha enseñado a enfocarme en ver lo que estoy bordando pero una sección nada más si me pongo a pensar cuántos centímetros de tela y para arriba a la izquierda a la derecha y para abajo cuántas cruces me faltan acá en lo que no puedo ver o tal pues yo creo que yo no haría punto de cruz pero en cambio si estoy viendo aquí que son tres cuadrantes los digo voy a completar es más ni siquiera ver tanto más allá voy a completar esta línea que estoy haciendo de cruces entonces ya está no me no me preocupo si arriba me quedan más a la izquierda a la derecha no me saturo porque es como enfócate en el presente creo que esa es como la analogía que quería hacer enfócate en el momento presente y lo demás ya lo harás cuando estés allá es decir ya abordaré lo demás cuando ya esté allá ahorita no existe no 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 tengo que preocuparme por ello porque no está en mi presente mi presente es esta línea de cruces que estoy haciendo y ya entonces tomándolo eso como como si se podría decir así enseñanza para la vida es como ok hoy tengo que no sé aprender esta cosa pero es que esa cosa lleva tres capítulos y no sé qué edad ah pero hoy voy a aprender sólo esa parte de todo ese capítulo ya mañana veré creo que eso es algo como fundamental en el hecho de vivir el momento presente y de no preocuparnos porque aunque suene crudo pues ni siquiera sabemos si estaremos mañana aquí para hacer esa otra cosa que estamos pensando que nos falta entonces no digo que soy una súper gurú y que yo tengo todo eso dominado no pero es lo que me enseñó el punto de cruz de a ver mis ojos están viendo sólo esto esto es lo que existe lo demás que está en el futuro no existe todavía porque ni siquiera sé si se va a llegar a realizar entonces para qué como preocuparnos o saturarnos de es que es un proyecto súper grande de no sé dos tres metros y tal como que vayas paso a paso con que vaya sección por sección o sea que te enfoques nada más en esa sección lo demás no existe y creo que así me funciona un poco aplicarlo en mi vida diaria de por ejemplo en el trabajo o en un libro a leer un libro que tengo un libro no sé de 500 páginas o tal ay pues es que de que a que lo termine pues no es no no pienses en el futuro concéntrate en leer una página un renglón una palabra a la vez y ya posteriormente pues saldrá lo que tenga que salir no sé trata como de de verlo de desde ese punto de vista como en el trabajo también que a veces me super saturo y tengo muchísimo trabajo y tal digo a ver lo que pueda hacer hoy porque lo que pueda hacer en este momento lo voy a hacer bien y lo que viene después pues ya en su momento cuando le toque lo haré bien y así me pasa que a veces por ejemplo este proyecto que es un poco larguito y que tiene muchas secciones como del mismo color y un poquito repetitivo pues es de así cuando llegue a la cara y es un montón de pira en la cara no me voy a me voy a saturar no la cara ahorita no existe el mañana no no existe existe este momento en el que estoy completando el hombro y voy a terminar el hombro y no pensar más allá porque creo que eso nos genera mucha angustia mucha ansiedad el estar pensando siempre en el mañana y cuando termine cuando avance y cuando cambie de capítulo y cuando entregue el trabajo que vendrá después es porque es un interminable suceso una interminable cadena de cosas por hacer y por hacer entonces es como no ya no me voy a estresar ya no me quiero estresar por eso quiero vivir el momento presente nada más bueno no sé cuánto lleva este vídeo pero creo que ya se hizo un poquito largo así que ya veré si grabo las otras preguntas en otra oportunidad en otro en otra ocasión que me siente abordar y lo junto con este vídeo o subo este primero y luego subo esa otra parte o no sé qué haré de mi vida bueno de mi vida sí pero de los vídeos no igual les comento si hay alguna pregunta que les interese que les guste que les gustaría dejar lo pueden poner en la sección de comentarios y yo estaré encantada de agregar la pregunta a mi lista que mi lista no es muy grande pero mis respuestas sí son muy largas y aparte que no avanzó casi nada al momento de estar hablando y bordando de hecho creo que sólo avancé como como no sé como 50 cruces muy poco muy poco estuvo muy poco productivo este día para mí no no es cierto ya ahorita que termine de grabar me voy a poner ahora sí a avanzarle a esta lady with lipstick para avanzar lo más que pueda y como siempre muchas gracias por verme muchas gracias por estar ahí espero que les guste este formato de vídeo que no había subido uno similar al canal a excepción del tag de la bordadora pero espero haberlo hecho bien espero que les guste y muchas gracias por estar ahí nos vemos muy pronto y 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 Gracias.